Pensando en los momentos que no estás Pensando en los momentos cuando tú me hacías sufrir Diciendo que ya no me quieres, estás sola es lo que tú prefieres Me decías que no te busques más Ya no te voy a buscar, por mí el diablo te puede llevar Ya no te quiero besar, no quiero acariciarte más Te voy a borrar de mi vida Te voy a borrar de mi vida Me llamas, me llamas, me llamas Que tú extrañas tu cuerpo en mi cama Después que me dijiste que ya no querías Ahora tú me llamas con hipocresía Me llamas, me llamas, me llamas Que tú extrañas tu cuerpo en mi cama Después que me dijiste que ya no querías Ahora tú me llamas con tu hipocresía Después de tanto tiempo tú quieres volver No se va a poder, lo siento bebé Tengo a otra en mi cama Que me desperte en las mañanas Ya no te quiero ver más Dime que te antojo decir lo que pasó, pasó Ya no quedan recuerdos Mi memoria lo eliminó Mi memoria lo eliminó Ya no quedan entre los dos Ya no quedan entre los dos Ya no te voy a buscar Por mí el diablo te puede llevar Ya no te quiero besar, no quiero acariciarte más Te voy a borrar de mi vida Me llamas, me llamas, me llamas Que tú extrañas tu cuerpo en mi cama Después que me dijiste que ya no querías Ahora tú me llamas con tu hipocresía Me llamas, me llamas, me llamas Que tú extrañas tu cuerpo en mi cama Después que me dijiste que ya no querías Ahora tú me llamas con hipocresía Me llamas, me llamas, me llamas Frank Kelly Elvian Me llamas, me llamas, me llamas M.K.P.S Y.M.F.E.K El producto perfecto Burbuja